Y miren le estoy sacando acá el plastiquito para que no digan que es pirata Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty Hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje de Dragon Ball Z De la marca S.H. Figuarts Hoy les tengo a Trunks de Boyfriend the Future Trunks el chico del futuro de la saga de Cell Y a veces creo que también le llaman la saga de Trunks Y esta temporada de Dragon Ball Z yo personalmente le tengo mucho cariño Porque tiene que ver con viajes en el tiempo Y si ya me sigues por mucho tiempo sabes que yo me llamo Diego No me llamo Marty Mi canal se llama los juguetes de Marty por volver al futuro He viajado en una máquina del tiempo que se construyó 20 años en el futuro ¿Qué? ¿Vienes del futuro? Entonces acá tenemos a Trunks Boyfriend the Future El chico del futuro figura de S.H. Figuarts Y wow la figura se ve muy muy bacana Ya la vamos a estar comparando con la otra versión de Trunks de S.H. Figuarts Y ahí pueden apreciar el arte de la caja Son algunas fotos de la figura Y por acá atrás lo vemos ahí en diferentes poses Y con los diferentes accesorios que trae Especialmente ahí su tremenda espada Que acá la vemos y se ve muy muy bacana Entonces vamos a sacarlo Ajá Ahí está la gran figura Cambios de manos Pelos Super Saiyajin Ahí lo vemos con su pelo normal Cambios de rostros Y la tremenda espada Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico Y acá tenemos entonces a Trunks El chico del futuro Y la figura se ve bonita Bastantes detalles en todas partes Miren ese rostro está bien detallado Y definitivamente que este Trunks Tiene unas buenas buenas proporciones De las mejores que le he visto A personajes de Dragon Ball Z De la marca S.H. Figuarts Como que alguna gente se estaba quejando de esta figura Así está increíble Definitivamente se ve mucho mejor Que la otra versión Entonces déjenme mostrarle todas las cositas chéveres Que me estoy dando cuenta Empezando acá por las botas Hay bastante detalle acá Ahí tiene su velcro Su pega-pega La pintura está decente Pero menos en los pantalones Está muy simple Yo creo que muy opaca Pero de ahí el resto Yo creo que sí se ve bien La correa sí está bien detallada Obviamente hay relieve Hay textura Miren acá su jacket Que siempre me he preguntado ¿Por qué está tan chiquito? ¿Por qué le queda tan chico ahí? Pero como pueden ver Ahí tiene unos detalles de bolsillos Por esta parte en el brazo Mejor dicho ya el hombro Vemos el tremendo logo De la Corporación Cápsula Por acá atrás Me imagino que esto lo han dejado así Porque la espada Va a cubrir todo esto Y obviamente que no se ve bien así Y ahora acá en el pecho Vemos un poco de detalles De musculatura Al igual que en el cuello Y ahí se pueden apreciar Algunos errores de pintura Pero en verdad son minúsculos Y dependiendo cómo lo vas a posar Todos esos errores Se pueden esconder Y otra cosa que es obvia Parece que hay un hueco Que queda entre el cuello Y el pecho Que ahí lo podemos esconder Más o menos Cuando movemos acá La cabeza para abajo Pero cuando la queremos subir Ahí de repente Puede que se esconda un poco No es muy notorio A menos de que si jales acá Pero eso de repente También es una pequeña falla El cabello de Super Saiyajin Como siempre está bien detallado Aunque me gustaría Que utilicen una pintura Que lo haga brillar más Y el esculpido del rostro Si se ve muy bien Buen trabajo Lo han puesto ahí serio Pero está idéntico A como lo vemos En la serie Y antes de probar Esas articulaciones Lo vamos a medir Y Trunks está En casi 6 pulgadas Ahí por su melena Por su pelo Super Saiyajin Entonces vamos a empezar Con la cabeza Y ahí se mueve Para los costados Para adelante Para atrás Ahí yo creo que es lo máximo Que da El cuello se mueve Bueno solo ahí cuando Para adelante Y para atrás No creo que lo podemos Rotar A ver no quiero Malograr De repente Un poquito ahí Y acá el brazo A ver Se mueve muy bien No hay articulación Mariposa Hay articulación En este lado De acá Y doble articulación En los codos A ver esas manos A ver que tal se mueve Que ya la figura Viene con la mano Haciendo puños Y si Se mueve bien A ver el pecho Para adelante Para atrás Ahí lo podemos Girar La cintura También se mueve Muy bien Y suena todavía A ver esas piernas Ahí se estiran Adelante Para atrás Hay un poco De articulación Acá Doble articulación En la rodilla Y la bota Se mueve La bota no se mueve Pero podemos mover Acá los pies Y la punta De los dedos Y si esta figura Está suavecita Como la mayoría De estas SH FIWARDS Y me imagino Que también algunos Hubieran preferido Que se pueda sacar El jacket Y hubieran traído Unos brazos Diferentes Para cambiar Porque ahí Si abrimos Acá Si se ve Medio raro Se ve toda La articulación Por adentro De repente Es otra de las cosas Que a la gente No le ha gustado Entonces Dejen de mostrarle Todo lo que trae Trunks Vamos a empezar Acá con las manos Trae 5 pares De manos extras Hay manos Para agarrar Su espada Para hacer Ahí su Kamehameha Sus poderes Diferentes poses Muy chéveres Que ya vamos a estar probando Viene acá Con 3 cambios De caras extras Solo para cuando está Como Super Saiyajin Y ahí lo tenemos Está serio Está molesto Está un poco Preocupado Con esta expresión Acá tiene una expresión Seria Mirando para un lado Así como Vegeta También Usa esta expresión Bastante Y por último Acá Lo tenemos Gritando Ahí haciendo Uno de sus poderes De repente O Partiendo a Freezer Por la mitad Acá también viene Con otro pedazo De melena Ahí de su pelo Super Saiyajin Para usarlo Con diferentes expresiones Ya lo vamos a estar Probando Acá tenemos La otra cabeza Extra Que viene Con una sola expresión Ahí sin tener El pelo Super Saiyajin Su pelo clásico Morado Y obviamente Acá lo tenemos Serio Pero con un bonito Esculpido y pintura Acá también su cabello Está bien Bien detallado Eso me gusta mucho Y por último Acá tenemos Su tremenda Espada Miren acá El mango Está bien detallado Hay relieve Hay textura Me gusta como brillan Acá las partes Plateadas Entonces acá La sacamos Y wow Me gusta mucho También Como brilla La espada Hay algunos detallitos De repente Son algunos errores De pintura Aunque yo creo Que le dan Personalidad A este tremendo Accesorio Entonces no vamos A perder el tiempo Y lo vamos a poner Como lo quieres ver Con su tremenda Espada Y entonces acá Tenemos a Trunks Le hemos puesto Su espada Le hemos cambiado De expresión En el rostro Y se ve increíble Se ve maravilloso Para qué lo quieres poner De otra manera Así se tiene que quedar En tu display Y lo vamos a tener Esperando ahí A la versión Cyborg De Freezer Que estoy seguro Que va a salir El próximo año En dos años Tres años Obviamente que va a salir Esa figura Pero igual ahí Lo puedes posar Solito De esta manera Acá Trunks Porque se ve increíble Definitivamente Que por esta espada Y por cómo se ve De esta manera Esta figura Vale la pena Completamente Si ya le habíamos Quitado puntos Por otras cosas Yo creo que esto Le trae Todos esos puntos De regreso Y le da Aún más Un detallito Muy chévere Acá para ponerlo De esta manera Para que las dos manos Entren Puede salir Esta partecita Acá de la espada Entonces no lo quiero Cambiar de pose Pero yo sé Que lo tengo que mostrar Ahí con otras poses Entonces vamos a hacer eso Y acá lo tenemos En otra pose De la caja Que también me gustó mucho Le hemos cambiado De manos Le hemos cambiado De expresión Ahí está gritando Está haciendo su poder También ya le había Cambiado su cerquillo Acá en la otra pose Y por la emoción No lo mostré Y sí Le queda bien Ahí para esas poses De ataque Cuando está gritando Cuando hay movimiento Y yo había dicho Que me parecía Que esta figura No tenía la articulación Mariposa Pero yo creo Que debe tener Algún sistema Parecido Porque necesitamos Que estos brazos Se muevan Para por ejemplo A poder agarrar La espada Para que haga su Kamehameha Y también la mayoría De estas figuras Trae esa articulación Entonces vamos A cambiarle de pose Una vez más Y entonces ahora Acá le hemos cambiado De manos Le hemos puesto Su espada Acá en su estuche Y lo tenemos Ahí haciendo Su onda vital ¿Quién se acuerda Ahí del dub Del español De España? Y se ve Super cool También Lo he dejado Con la misma expresión Con la misma melena Ahí con ese cerquillo Se ve un varaz Esta figura Está increíble En verdad A mí sí Me está gustando Muchísimo ¿Saben qué muchachos? Estamos muy engreídos Porque esto se ve increíble Esto se ve muy bien Y no sé De que se están quejando Algunos No lo quiero decir A veces me lo dicen a mí Pero porque estamos llorando Cuando esto se ve Increíble Esto está muy muy bacán Yo sé que mi canal Se llama Los Juguetes de Marti Pero esto es un Coleccionable Obviamente Y podemos hacer Un montón de cosas Con esto Un montón de poses Ahí para sus fotos Para sus videos Hacerle ahí Su tremendo stop motion Pero no La figura está Muy muy bacana Está increíble Obviamente No es perfecta Y ya saben Lo que yo siempre digo El coleccionismo No es perfeccionismo Entonces no sé De qué se están quejando Otras personas Y acá como pueden ver Le he puesto la otra cabeza Su versión normal Con su pelo morado Ahí lo tenemos Todo serio Y obviamente Que se ve Super cool Y ahora por último Lo tenemos en una pose Sencilla Pero Varaz Su espada Se ha quedado Ahí atrás En su estuche Le hemos puesto Su cabeza Super Saiyajin Le hemos cambiado De expresión Está serio Pero tiene los ojos Mirando a un lado Qué belleza de figura Estoy muy contento Con este Trunks Así también Estaría muy chévere Para dejarlo En su display Para ponerlo Al lado De su máquina Del tiempo Entonces ahora Acá tenemos A Trunks Personaje De Dragon Ball Z De la marca S.H. Figuarts Que aparece En la saga De Cell Que es considerada La tercera temporada Si no me equivoco Y lo tenemos Al lado De otros viajeros En el tiempo Personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas A la mano derecha Lo tenemos Al lado De Kang El Conquistador Figura de Marvel Legends La versión Que vimos En Ant-Man And The Wasp Quantum Mania Y a la mano izquierda Lo tenemos Al lado Del único El incomparable Marty McFly La versión De la película Volver al futuro 2 De la marca NECA Y este Marty McFly Está en sus 6 pulgadas y media Mientras que Trunks Está en sus Casi casi 6 pulgadas Y Kang Está en sus Casi casi 6 pulgadas Y media Y entonces Ahora acá tenemos A Trunks Al lado de otros Personajes Dragon Ball Z También de la marca SH Fewords A la mano derecha Lo tenemos Al lado de Mr. Satan Que también aparece En esta temporada De Dragon Ball Z Y a la mano izquierda Lo tenemos Al lado del único El incomparable Goku Super Saiyan 1 Si no me equivoco Y esta es la versión En la cual Trunks lo conoce Por primera vez Creo que aún No había llegado A Super Saiyan Fase 2 Y por supuesto Que estas figuras Se ven Increíbles Juntas Entonces acá Por último Tenemos a Trunks Al lado de mis Otras versiones De Trunks Y definitivamente Que no hay comparación A la mano derecha Lo tenemos al lado De mi otra versión De la marca SH Fewords Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado De la versión De Dragon Ball Super De la marca Dragon Ball Evolve Y una de las primeras Diferencias que notamos Y es muy obvia Son los tamaños Estas otras versiones De Trunks Están en sus 5 pulgadas Y un poquito más Y para serles sincero Esta versión de Trunks De Dragon Ball Super De Dragon Ball Evolve A mi me gusta mucho En verdad La figura es decente Tiene buenas proporciones Bonita pintura Buen esculpido Del rostro Creo que si se parece A Trunks Y por supuesto Viene con su tremenda Espada Pero lo único malo De esta figura Es que también Cuando la tratas De posar Se desarma Completamente Y esta otra versión De Trunks De Sedge Fewords Hay que admitir Que tiene mejor pintura Creo que brille Un poco más Con la luz Aunque a mi me gusta Más el color morado Del jacket De la nueva figura Pero los problemas Con esta figura Empiezan Con los esculpidos De los rostros Con las proporciones Y obviamente El tamaño No estoy seguro Por qué hicieron Esta figura Tan chica Me imagino Que esta es la versión De Trunks Antes de que viajen El tiempo Pero en ese futuro Yo lo recuerdo Más con el otro traje Definitivamente Esta nueva versión De Trunks Es superior Excepto por la pintura Entonces acá tenemos A Trunks El chico del futuro De la marca S.H. Fewords Y a mi Me ha gustado mucho Esta figura Definitivamente Que no es perfecta Pero tiene demasiadas Cosas a su favor Empezando por supuesto Con esas grandes Proporciones A mi me gustaron Mucho los detalles Que tiene la figura Como por ejemplo En las botas Y en el jacket Y otra cosa Que le hicieron muy bien A esta figura También son los esculpidos De los rostros Yo sí creo Que esta figura Vale la pena Especialmente Por el precio Yo creo que si tienes La técnica El conocimiento De mejorarla Que es algo Que ahora la mayoría De coleccionistas Hace Le gusta costumizar Sus figuras Yo creo que Podrías hacer esto Con este Trunks Entonces Si eres fan De Dragon Ball Z Si coleccionas Figuras De S.H. Figuarts Te recomiendo Este Trunks Al 100% Y bueno Entonces No se olviden De suscribirse Si no están suscritos De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marti Yo soy Diego No soy Marti Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.